Las pruebas más extravagantes de la existencia de vida en Marte Actualidad y curiosidades del mundo A lo largo de la historia, las sondas de la NASA, han realizado desconcertantes descubrimientos sobre el planeta rojo, la mayoría de ellos relacionados con la existencia de organismos vivos en su superficie. El más reciente y sorprendente descubrimiento en Marte hace referencia a un gigantesco cráter hallado por la Mars Reconnaissance Orbiter que presenta hielo de agua a una profundidad mucho menor de lo que hasta ahora imaginaban los investigadores de la superficie marciana. Pero este no es el único hallazgo desconcertante. Multitud de mentes creativas han hallado vida sobre el desolado paisaje rojo, poblado mayormente por rocas, a lo largo de los tiempos. Estos descubrimientos se deben a la pareidolia, un fenómeno psicológico que provoca que un estímulo vago sea percibido como una forma reconocible. Así, numerosos usuarios de varios sitios web sobre ovnis han logrado divisar impactantes seres vivos. Entre los más sonados se encuentra una iguana fosilizada en la superficie marciana, una nave parecida a la de Star Wars, un roedor, parecido a una rata o ardilla, la silueta de una mujer, una pirámide similar a las egipcias, un gigantesco cangrejo espacial entrando en una cueva, un casco nazi, una espina dorsal de un dinosaurio fosilizado y una sirena sentada sobre una roca. Actualidad y curiosidades del mundo.